El Grupo de Investigación y Desarrollo Obra Espacial de la Universidad Nacional realizó una prueba de motores de combustible sólido para caracterizar su funcionamiento y usar esta información para crear futuros cohetes. Hoy estamos aquí en Marengo, vamos a hacer las primeras pruebas de unos motores cohete que construyó un estudiante que está en intercambio, él viene de Alemania y básicamente lo que quisimos hacer fue una caracterización de los motores que él construyó y la idea es probar diferentes geometrías de los granos, de las toberas y composición química del combustible. En total se hicieron 54 pruebas para poder sacar curvas de empuje y caracterizar los motores. Los datos serán almacenados para que sean analizados posteriormente. Y la idea es implementar estos motores en cohetes, en cohetes que primero sean de una etapa y alcancen 3 kilómetros de altura, después sean de dos etapas y alcancen 15, 20 kilómetros de altura para poder después poner cargas útiles y tomar muestras atmosféricas, muestras biológicas y ver el comportamiento de diferentes sistemas o microorganismos a diferentes alturas y otras condiciones atmosféricas. Con la cámara de Omar Cárdenas informó Vanessa Cardona para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!